Queremos invitarle a Juan, o a Celé, con los estudiantes que estudiaron, pero se ha presionado. Pues usted iba en representación al cíntico del presidente municipal, en el equipo se le hizo llegar como regidor del presidente de la comisión, y como no estaba alineado, se estudió Silvia. Esto es representación como así, se ha hecho una pregunta. Es, no sé, 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 no sé. Bueno, pues siendo el lunes 28 de enero, ya a las 11.30 minutos, damos por cancelada la sesión de trabajo. Perdón, terminada la sesión de trabajo, la comisión de la iniciativa, por lo tanto, muchísimas gracias, Riqui López. Gracias, Vártel. Muchísimas gracias.